¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo único urgente es cuidar Lo único urgente es amar Y ya, y ya Pasará y quedará mucho por andar Pasará y vendrán más historias por cantar Pasará y mañana Dios dirá Si se atraviesa el miedo Que la paz se ponga en medio Pasará, pasará Es un tiempo bueno para apreciar El olor del pan La vida de papá Es un tiempo bueno para cultivar Un mundo más cuidado Un mundo más humano Lo único urgente es cuidar Lo único urgente es amar Y ya, y ya Pasará y quedará mucho por andar Pasará y vendrán más historias por cantar Pasará y mañana Dios dirá Si se atraviesa el miedo Que la paz se ponga en medio Pasará 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 Gracias.